Si tú eres de los que cuando escucha nota de Oud, haces gestos y haces caras así como que El día de hoy te voy a presentar una fragancia que va a hacer cambiar tu forma de ver el Oud totalmente El día de hoy trago para ti una super caja, esta super caja me encanta, es una fragancia nueva de la línea de la Taffa Pride Una que acaba de salir no hace mucho y es esta, esta es una belleza de fragancia por el simple hecho de la caja y la botella Miren, se llama Eternal Oud y es de la Taffa Pride, tiene por ahí el bonsai de Mr. Miyagi, una super caja Esta es una caja grande, vean nada más como queda en mis manos y aquí están todos los detalles, por acá abajo más información Pero lo más interesante es como viene empacada esta botella, viene en esta burbuja de plástico se le puede llamar La botella genial, se le da vuelta, se quita esto y la botella se despega de aquí o sale de aquí porque aquí viene sentada Y aquí también trae lo que es la figura del bonsai, honestamente esta es una fragancia deliciosa, duradera, ya la estuve probando yo por varios días Y es una fragancia que entre sus notas contiene la nota de ciruela, también contiene por ahí la nota de toronja Notas florales como orquídea y heliotropo, también tiene notas dulces como vainilla, tonka, resina de benjuy y obviamente la nota de UD No te asustes, no te asustes porque esta fragancia está súper súper deliciosa Esta fragancia, de veras que tiene un toque encantador, abre con un toque medio fresco por la nota de toronja Pero luego no se siente ese dulce de lo que es la ciruela, la ciruela le da un toque que va difuminando poco a poco la nota de ese pesado UD El UD aquí lo vas a encontrar como una madera más, no lo vas a encontrar como una madera animálica, no lo vas a encontrar con un toque de UD sucio Lo vas a encontrar con un toque de UD como tú siempre lo has querido tener, un UD rico, un UD que te va a llevar al siguiente nivel Cuando pruebes esta fragancia que tiene un hombre bastante coqueto, eso de UD eterno como que es como que lo único que vas a ocupar en toda tu vida Pero miren, esto está delicioso, de veras, la botella, simplemente la botella, estas fragancias árabes la están rompiendo cada vez más ¿Por qué? Porque saben que la gente está queriendo comprar estas fragancias árabes ¿Cuánto tiempo dura y qué es lo que hace esta fragancia? Esta fragancia me dio a mí unos tiempos de proyección de unas 3 horas y unos tiempos de duración de entre 7-8 horas Con un aroma que no es súper súper bestial, pero siempre lo vas a estar sintiendo Y así es como quieres tener una fragancia con la nota de UD Que no sea una fragancia que asuste a la gente, que no sea una fragancia que asuste a los invitados de la fiesta El precio anda costando aproximadamente unos 50 dólares que están muy bien para esta fragancia Porque calidad dicho embotellada en esta fragancia que incluso me atrevo a decir que muchas fragancias dicho Ni siquiera hacen el intento por tener una botella tan escultural como esta que trae, esta de la Taffa Pride Eternal UD El aroma que tiene esta fragancia y lo que proyecta la hace ideal para ser utilizada en todos los meses del año Menos en mi opinión cuando es un calor muy muy insoportable Pero igual y si, yo también la estuve utilizando en días que todavía estaba haciendo muchísimo calor aquí en mi ciudad Estamos hablando de 45 grados y no pasó absolutamente nada Fue muy insoportable Esta fragancia me atrevo a decir que si puede ser utilizada por jóvenes A lo mejor no de 18 pero de 20 en adelante Porque les va a llamar la atención a las personas que lo alfateen Te van a preguntar obviamente que fragancia traes Tú les vas a decir la Taffa, van a decir no sé de qué me estás hablando Y de qué es la fragancia, les vas a decir UD Y van a saber mucho menos, van a saber de qué estás hablando Pero tú si vas a estar muy seguro portando esta fragancia Y vas a estar también muy contento de tener esta fragancia Porque miren, de veras, que la presencia que le da esta fragancia a tu anaquela Y donde tienes todas las fragancias es de veras encantador Esta la pudieras poner hasta en la mesa de la sala Ahí cuando va entrando la gente para decir Ay, qué bonita escultura No, es una fragancia y así es como son las fragancias en Arabia O por allá en el Medio Oriente Fragancias con empaques muy, muy extraordinarios Te aconsejo que vayas y busques esta de la Taffa Eternal Oud Una fragancia que a mí me ha estado encantando Y yo cuando oí Eternal Oud Me imaginé que iba a ser una fragancia con una nota de Oud Súper potente, súper sucio, súper animálico Y oh, equivocación, no me arrepiento lo que pagué por esta fragancia Ve y búscala, probablemente baje un poco más de precio Y estoy seguro que como siempre, como siempre, me lo vas a agradecer No le tengas miedo a las fragancias árabes ni al Oud Aquí está una fragancia más con Oud De una casa árabe que es la Taffa Y yo soy Manas Eves y esta fue mi reseña de Eternal Oud de la Taffa Y ya lo sabes que oler bien es una opción, es una necesidad Así que hazlo siempre Cuídate mucho, pásala bien Nos vemos por aquí en un próximo video Bye bye ¡Suscríbete!